3 horas con 12 minutos y es que distintas organizaciones, instituciones se movilizarán esta noche a partir de las 19 horas en contra de la violencia hacia mujeres, niños, niñas y adolescentes. La presidenta de la Asamblea General de la ONU, María Fernanda Espinosa, se encuentra en Bolivia para una visita oficial. Sostendrá un encuentro este viernes con el presidente Evo Morales y participará junto a él en una marcha por los derechos de las mujeres y en contra de la violencia hacia ellas, desde la Plaza San Francisco hacia la Plaza Murillo de la Paz, movilización a la que se está sumando la Asamblea Legislativa. Junto a todas las organizaciones, buscando realizar ese ejercicio de construcción de conciencia colectiva, la búsqueda de garantizar para las mujeres una vida libre de violencia. Están convocados todos y todas, es una marcha de compromiso de la sociedad y esperamos que a partir de esta campaña que ha lanzado el Servicio Plurinacional puedan reducirse las cifras, no solamente de feminicidio, sino también del ejercicio de la violencia contra las mujeres. De acuerdo a datos oficiales del Sistema Integrado de Gestión de Causas a Penales del Ministerio Público, del 1 de enero al 8 de agosto del 2019, en Bolivia se registraron 79 casos de feminicidio. Recordar que en marzo del 2013 se puso en vigencia la Ley 348, integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, que ha logrado visibilizar la extrema violencia en el país.